Empezarme en 10 segundos, ¿vale? Que me voy a ayudar a mi alianza y continuar con el vídeo. Ah, que no sabéis qué es Lord Mobile. Pues no sé qué haces con tu vida, mancho. Lord Mobile es el mejor juego de Star Wars que hay en tiempo real que existe actualmente. Y no lo digo porque tiene un montonazo de héroes, de los gráficos, sino por la jugabilidad del sí. Porque tienes que construir una gran ciudad, generar a tus héroes, puedes atacar a otros jugadores, y no se te pueden dudar de ellos, no te sacan de un chalpe, que se lo hago automáticamente. Y ahora mismo, porque es gratis para que sean su nombre.